Y vamos ahora a la frontera, Ciudad Juárez luce sin migrantes, ya no hay personas alrededor del río Bravo y en el centro de la entidad fue retirado el campamento al aire libre donde cientos de centroamericanos pasaban las noches, así es como se ve el lugar por donde miles de migrantes se entregaron a la patrulla fronteriza antes de que terminara el título 42, es decir, el pasado 11 de mayo.